San Martín Pérez 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 Cuando me enamoré de ti, no sabía lo que era amar, no sabía que era querer. Cuando me enamoré de ti, no sabía lo que era llorar, no sabía que era sufrir. Mi primer amor me dejó, se burló de mí. Se burló, mi segundo amor me dejó, se burló de mí. Se burló. Esto va para todos los amores del mundo. ¡Échale! 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 ¡Échale!